Marcos, gracias por invitarnos, obviamente la gente de Mar del Plata es sumamente solidaria y hoy vamos a ver mucha moda, mucha belleza y muchos profesionales, y el Cuba que estará presente aquí brindando un show y también técnicas profesionales. Así es, buenas tardes Elizabeth, bienvenida acá a este evento tan importante a total beneficio de la cooperadora en los hospitales materno-infantil e intersonal para la parte de niños, por eso el cobro de las entradas es un paquete de pañales, leche en polvo o un juguete. Realmente estamos recibiendo una gran cantidad de gente y por supuesto que la colaboración siempre es importante, tenemos la gente de la cooperadora en los hospitales, viene la presidenta y realmente el invitado de hoy estrella es el Cuba que es el peluquero de Showmatch que está trabajando en Buenos Aires y el equipo técnico de Suarcos que presenta la nueva tendencia para cuidar los cabellos rubios en esta temporada. Importantísimo las nuevas técnicas y nuevos productos para esta nueva temporada, cuidar el cabello rubio radiante. El rubio es un color muy delicado, es costoso pero realmente es un color que en la Argentina es uno de los colores más vendidos. También tenemos un desfile a cargo de Jessica de Vicenzo, un show sorpresa a cargo de Alejandra Gentile. En fin, tenemos un montón de cosas lindas para que la gente se vaya bien y que haya pasado una tarde hermosa y vea lo que viene para la próxima temporada. La gente puede seguir conectada con esto de ayudar con la gente de los hospitales, obviamente las redes son muy importantes, no solamente hoy, sino mañana y cualquier día que quieran colaborar. Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias a tu público que te sigue por tu programa y bueno, gracias a los marplatenses que han colaborado esta tarde con todos nosotros y con el hospital. Cerrando el año ya, así que vamos a saludar a todos para que comiencen un año espectacular. En la parte económica ha sido un año que ha ido levantando, lo vamos a terminar muy bien y yo siempre digo que mientras que haya salud, fe, esperanza y trabajo, todo se consigue. Y en el 2018, si Dios quiere y el envión nos lleva, va a ser mejor que el 2017. Nos estaremos viendo pronto entonces. Feliz año para todos. Moda, belleza y también ayuda para aquellos que lo necesitan. Bienvenido a Mar del Plata. Muchas gracias, muy amable. Siempre Mar del Plata me recibe bien. Estoy contento, estoy muy contento de estar nuevamente por acá y de estar apoyando esta linda misión que se ha encomendado a la Casa del Peinador y bueno, es un honor para mí también participar en ello. Contanos qué vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver toda una tendencia de nuestra marca. Yo soy embajador de la marca Suarcos Profesional y en base a ello vamos a dar como toda una tendencia que ya dicta como es la marca para este nuevo año, el 2018, con todo lo que se viene, con lo que es corte, peinado y tendencia. Mucha tendencia sobre todo en la conjugación, el conjugar lo que es el peinado, lo que es la peluquería, con el vestuario, es decir, con la moda. Llevar lo que es pasarela a lo actual, a lo urbano. ¿Los rubios intensos? Los rubios intensos no tanto ya, igual está Blommy, Blommy que es todo rubio, es para la rubia, todo especial para la rubia, pero bueno, queremos llevar como un poquito más de fantasía, que la mujer se siente un poco más descontracturada y que se sienta ella, se sienta parte de todo este movimiento que hay mundialmente. Contanos un poquito con respecto al baile porque sabemos que realmente ese es un pasatiempo y también has llegado a ser sumamente profesional, así que estamos esperando verte también bailar. Bueno, por ahora creo que nos vamos a demorar, nos vamos a demorar un poquito en bailar, nos vamos a demorar un poquito en bailar porque nosotros hoy estamos acá como nada, como peluqueros, como embajadores de una marca. Sé que el bailar me hace bien, a mí el bailar me hace bien y gracias en el programa que trabajo, que he hecho más y la oportunidad que me dio la producción y Marcelo Tinelli de participar, para mí fue como un mimo, un mimo al alma, un mimo a todos estos años que hemos estado juntos trabajando y bueno, y dar mi partecita de esta sangre caribeña que tengo ya por gen. Sos una persona encantadora, todos lo dicen, así que en el nombre de Mar del Plata, muchas gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes y por la linda bienvenida.